¡Suscríbete al canal! ¿No prometes mucho? Kenshi wins. Mi hoja te lo agradece. Kenshi wins. ¿No prometes mucho? Kenshi wins. No prometes mucho. Kenshi wins. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Tras derrotar a Shinnok, Kenshi se unió a Takeda en su búsqueda de venganza por la muerte de su madre, Shuchi. Sus viajes los llevaron a una cueva en la que él y Takeda liberaron a Teiben, que estaba encerrado en una estalagmita. Kenshi contó a Teiben que su hermano Daegon era el fundador del clan de asesinos Dragón Rojo y que no solo había matado a Shuchi, sino también a sus propios padres. Unidos, Kenshi, Takeda y Teiben pusieron cerco a la base del Dragón Rojo. Daegon cayó víctima de la ira de Kenshi. La muerte de Shuchi estaba vengada. Número 2 ¡Si! KENCHI WINS